Uno de los reclamos también es que estas viviendas, algunas de ellas, son de construcción mixta y este sector es considerado de riesgo, pero más riesgo corren aún las que se encuentran en las laderas de este sector de Nueva Prosperina. Ese es su caso, señor. Su nombre, por favor. Mi casa, Freddy Villamare. Mi casa, yo la veo que está en zona de riesgo y desearía que me la... ver si me ubican en otro lado, porque... y también queremos que nos legalicen estos solares aquí. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo? Cinco años tenemos aquí. ¿Se ha solicitado al municipio el servicio de legalización? Hemos ido al municipio y a mi dúo y dicen que cuando no tenemos escritura no nos pueden cambiar, no nos pueden solucionar, danos solución. ¿Es el municipio el que puede brindar a los moradores la legalización del terreno? Es el municipio y por eso que le pedimos una ayuda, que nos reubique en otro lado. Bien, muchísimas gracias. Por aquí hay un señor que también, asimismo, está solicitando la legalización, señor. ¿Cuánto tiempo usted tiene en el sector? Cinco años. Una legalización, ya podrían ustedes acceder a los servicios con los que aún no cuentan. ¿Cuáles son estos servicios, señor, nuevamente? Agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, hasta teléfono, no tenemos, por celular nomás. ¿Podemos observar que algunos de ellos han tenido que instalar sus propias conexiones eléctricas para poder abastecerse del recurso de energía eléctrica? Ahí es peligroso. ¿Pueden sufrir algún cortocircuito, algún incendio, porque no son ustedes los especializados en instalarlo? Lógico, sabemos, pero muy poco. Nos ponemos de una alta tensión y ya nosotros no podemos hacer nada. Sería un problema para toda la comunidad de aquí. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las peticiones de los moradores de este sector. Y también hacemos un llamado al Servicio de Erradicación de la Malaria para que también venga con su personal debido a la presencia de proliferación de los mosquitos, también contagios de dengue, posiblemente que no ha sido el caso de esta cooperativa de Nueva Prosperina. Asimismo, también hacen un llamado al Cabildo Porteño también para que se les haga ya, se les dé la dotación de los servicios básicos con los que aún no cuentan. Son estos, los citamos, pavimentación, asfaltado, energía eléctrica, agua potable, hay unas viviendas que aún no cuentan con agua potable ni alcantarillado. Es el informe. Muy buen día.